¿Cómo funciona un ajustador o matraca de freno neumático de tambor? Primero que nada, vemos que tenemos un sistema de engranes en la parte adosada a donde tenemos el giro que es lo que hace que tengamos el efecto de frenado, ahí tenemos este engrane pero en la parte de arriba contamos con una cremallera y esta cremallera se va a ir moviendo para hacer el efecto de frenado sin embargo en lo que son los sistemas automáticos, este está también adosado aparte de un engrane pero ahora de la parte vertical, esta parte vertical puede estar ya sea como este modelo, como esta otra marca y como estas otras variantes para poder detectar cuando tenemos el desgaste en la barata y que entonces el recorrido va a ser diferente, si el recorrido es diferente entonces lo que va a hacer es va a avanzar verticalmente esta cuestión para pasar el siguiente diente y entonces lo que va a hacer es va a poder moverse en el lugar correcto porque ya hizo ese avance para poder hacer el ajuste a que tengamos el mismo recorrido de baza